Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de Get Up TV. Yo soy Malena. Y yo María, y ambas somos las nutriólogas de Get Up. Todos los alimentos son importantes para nuestra alimentación y nuestra salud. ¿Qué te parece María si a continuación les presentamos 7 tips de los alimentos prohibidos en la noche? Es puro el midón que rápidamente se va a diferir y va a pasar rápidamente a sangre. Eso se llama tener un índice glicémico alto y no favorece la pérdida de grasa. Al igual que con las pastas, cuando está en especial caliente, tiene el almidón muy muy disponible. Lo que hace que mi azúcar en sangre suba y que yo lo pueda guardar más rápido como era. Un rechoclo al tener una cubierta de cascarilla, esa es una fibra, y si nosotros lo consumimos en gran cantidad pensando que es ligero, esto puede demorar en su digestión y finalmente perjudicar el descanso. Si tuviéramos que elegir o hacer una lista de cómo consumirlo, podríamos poner primero a la papa, la yunca y el camote en último lugar. Los panes y las tostadas blancas no serían la mejor recomendación de noche, sino las versiones integrales, pero controlando la cantidad. Las frutas lo que tienen es el azúcar mucho más disponible y no nos ayudarían de pronto a descansar. Si es que es un chocolate de taza o es un chocolate bitter, al igual es saludable porque tiene cacao, tiene también un poquito de grasa y puede perjudicar la digestión. ¡Súper! Esperemos que te hayan gustado estos 7 tips de los alimentos prohibidos para comer de noche. Y si quieres más, más información, más sugerencias, no te olvides de dejar nuestros comentarios. Ni de seguirnos en nuestras cuentas en YouTube, Instagram y Spotify como arroba viveguera.